¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y en esta ocasión vamos a platicar algo sobre las estadísticas de COVID-19. Cada vez entendemos mejor a esta enfermedad. Y por cierto, ese conocimiento está empezando a revelar aspectos que hasta ahora se nos escapaban de otras enfermedades. Así que una vez que superemos esta pandemia y lo vamos a hacer, ahí vienen las vacunas y vienen fuertes, hasta donde se puede decir en este momento, se va a acabar el problema. Y vamos a emerger de esta situación con conocimientos que nos van a servir para enfrentar otras enfermedades que todos los años también acaban con la vida de centenares de miles, a veces de millones de personas. Como es el caso de la influenza, como es el caso de la tuberculosis y otras más. Hay un trabajo reciente publicado en una revista de investigación muy conocida, que es lo que se llama un meta-análisis. A lo largo de estos meses, muchos grupos de investigación se han dedicado a estudiar los efectos de la pandemia en un país particular. Cada país tiene su propio sistema de salud, su propio sistema de reporte de incidencias de salud, por ejemplo, cuántos enfermos hay, en qué condiciones están, etcétera, etcétera. Si son hombres, mujeres, de qué edad. Y en cada país se obtienen estadísticas. En Suecia, por ejemplo, qué gente es la que con más frecuencia está enfermando de COVID-19 y en qué proporción. Hombres, mujeres, de qué edad tienen algún problema de salud previo, por ejemplo, diabetes, etcétera, etcétera. Lo que se ha encontrado, y lo hemos comentado en su momento, es que en muchos países la gente que con más facilidad llega a hospital es gente mayor, mayor de 60 años, y generalmente gente que ya tiene algún problema de salud previo, algún problema sistémico, algún problema de que la estructura completa del cuerpo como que ya no funciona bien. Ahorita le pongo ejemplos. Lo que se ha encontrado, entonces, es que mucha gente que cae en un hospital con COVID-19, sobre todo con la enfermedad media o severa, muchas veces tienen problemas como hipertensión, como diabetes, algunas enfermedades autoinmunes. Ejemplo, en el caso de la hipertensión, hay salas, en algunos países del mundo hay salas de urgencias, en donde de plano ya tienen un área destinada a gente que desde que entra declara ser hipertensa. La gente que tiene hipertensión y llega con síntomas de COVID-19, en esos países tiene una alta probabilidad de desarrollar una enfermedad seria. Así que la canalizan inmediatamente a tratamiento intensivo, incluso antes de hacer un diagnóstico más profundo. Es positivo para COVID-19, tiene hipertensión, a esta sala de acá, rápido. Y hay países en donde no se hace esto. Este metaestudio involucra tomar la información de distintos países para ver si en todos los países esos porcentajes son los mismos y la respuesta es que no. Resulta, por ejemplo, que los pacientes hospitalizados con COVID-19 y que tienen hipertensión, en algunos casos representan el 24% del total de las personas hospitalizadas con COVID-19 y en otros países hasta el 70%. En el caso de la diabetes, en algunos países solamente el 13% de las personas hospitalizadas con COVID-19, y para llegar a un hospital necesita usted tener la enfermedad media o la enfermedad severa, solamente el 13% de estas personas tiene diabetes. Y hay países en donde el 43%, casi casi una de cada dos personas que ingresa con COVID-19 importante a un hospital, tiene diabetes. En el caso del asma, los porcentajes son mucho menores y esto llama mucho la atención, porque el asma es una enfermedad, es una condición que afecta seriamente al sistema respiratorio. Uno esperaría que cualquier persona con asma y que enferma de COVID-19 rápidamente desarrollaría la enfermedad grave, pero resulta que no. Hay países en donde solamente el 4% de las personas internadas por COVID-19 tienen asma. Y en los países en donde se ha encontrado un porcentaje más alto, este no llega más que al 15%. Esto por sí mismo revela, o sugiere cuando menos, la existencia de diferencias genéticas importantes. El hecho de que una persona tenga diabetes no es necesariamente un factor de alto riesgo, de riesgo especialmente elevado para el desarrollo de COVID-19 grave. Hay países en donde solamente una de cada cuatro personas hospitalizadas es diabética. Parece que existen otros factores genéticos y hay otros trabajos que los están revelando. Y como le hemos comentado en otra ocasión, el revelar el detalle de estos factores genéticos es muy valioso, porque si usted ya sabe que ciertos factores genéticos pueden predisponer a una persona para el desarrollo de una enfermedad, cuando esa persona por algún motivo es ingresada al hospital, bueno, más bien, por motivo de COVID-19 es ingresada al hospital, si se sabe que tiene esa alteración genética que la predispone a la enfermedad, el médico puede utilizar cierto tipo de herramientas, cierto tipo de medicamentos que no utilizaría con otro paciente. Si sabe, por ejemplo, que esta persona tiene problemas de coagulación en la sangre que predisponen a COVID-19 severo, tiene una alteración genética que favorece esta situación y se sabe que esa alteración genética favorece el desarrollo de la enfermedad severa, el médico puede intervenir rápidamente con anticoagulantes u otros elementos que sirvan para evitar que la enfermedad se desarrolle rápidamente en ese tipo de personas. Es una información crucial para que el médico sepa cómo tratar de manera diferente a cada paciente de COVID-19. Eso por sí mismo es valioso. Pero hay otro detalle más. Tiene tiempo que algunas personas, algunas personas tanto en el mundo de la ciencia como en otros ambientes, en algunas personas del mundo del espectáculo, de la política, etcétera, etcétera, comparan a COVID-19 con una gripe. Dicen que es tan peligroso como una gripe. Una de las consecuencias de este estudio, que es muy importante, señala que si usted... Una gripe común, una influenza... El término gripe es un tanto genérico, influenza también, pero últimamente el término influenza se ha orientado a una variedad particular de gripe producida por los influenza virus. El término gripe se refiere a un síndrome, es una colección de signos y síntomas, no es una enfermedad. Hay muchas enfermedades diferentes que producen el mismo síntoma que llamamos gripe. Hay distintos tipos de virus que pueden producir gripes. Pero bueno, la gripe por influenza virus, que es la que más conocemos y es la que cada año puede causar entre un cuarto y casi tres cuartos de millón de muertes en todo el mundo, puede, al igual que COVID-19, poner una persona en un hospital con facilidad. Todos los años, una cantidad importante de personas ingresa a un hospital con síntomas que se parecen mucho a los de COVID-19 y lo que tiene es influenza. Una influenza que se agravó en esas personas. Hay ciertos paralelos. Hay mucha gente que enferma de influenza y ni cuenta se da, porque los síntomas son tan pequeños que no los toma en cuenta el individuo. O sí, se siente un poquito molesto, se toma un paracetamol o alguna otra cosa parecida y se le acaban los síntomas y se le olvida la situación a la persona. Y hay otras personas que reciben el mismo virus y enferman más seriamente y algunas de ellas van a parar al hospital, igual que con COVID-19. Solo que una comparación de las personas que enferman de influenza y de COVID-19 revela que los pacientes hospitalizados con COVID-19 tienden a ser principalmente hombres, tienden a ser más jóvenes que las personas que son hospitalizadas por influenza y en general la gente que tiene COVID-19 intermedio o severo tiene menos problemas de tipo diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, que las personas que enferman de gripe, de influenza. Es decir, la influenza es mucho menos agresiva que COVID-19. Para que una persona caiga en el hospital con influenza severa que requiera de atención de urgencia, se necesita que esa persona tenga, normalmente, hay excepciones, pero normalmente se necesita que esa persona tenga una edad ya más o menos importante, 60 años, 70 años o más, y se necesita, normalmente, que esa persona tenga diabetes o tenga hipertensión o tenga alguna otra cosa que debilita a su cuerpo. En cambio, la gente que llega a un hospital con COVID-19 muchas veces es más joven que la gente con influenza que llega a un hospital. El promedio de edad de la gente con influenza que llega a un hospital es mayor que el promedio de edad de la gente que llega con COVID-19. Y en promedio la gente que tiene influenza que requiere de atención hospitalaria tiene más problemas de diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, que la gente que llega con COVID-19. Así que COVID-19 le pega a gente a la que no le pegaría tan duro una influenza. No es igual que una gripe, es más fuerte. Tiene un índice de letalidad más grande. Por cierto, pronto vamos a hablar del asunto de letalidad y mortalidad de nuevo porque hay algunos datos que conviene tener en la cabeza a la hora de evaluar el impacto de la pandemia en un país tan grande como México. Le adelanto algo, compare usted, lo mismo que le habíamos comentado en cápsulas anteriores, compare usted el número de muertos, que ese es un dato más o menos fijo y confiable, desgraciadamente, con el tamaño total de la población. Y luego compare el dato de México con el dato de otros países para que pueda usted evaluar realmente hasta qué punto la enfermedad está generando más desgracias en México que en otros países o si está generando más desgracias en España o en Dinamarca o en algún país en particular. Compare usted el número de muertes contra población total y eso le va a dar una idea del efecto real que tiene COVID-19 sobre el grueso de la población. Si usted hace una comparación de ese tipo y establece una comparación similar con la influenza, verá que la influenza es mucho más suave y solamente le pega duro normalmente a la gente más débil. COVID-19 no. COVID-19 puede poner en un hospital incluso a gente joven y muy sana. Tenga cuidado entonces, no se vaya con la finta de lo que se dice por ahí de si la enfermedad es más o menos grave en México que en otros países o en Estados Unidos o en España. Compare poblaciones. No se vaya con la finta tampoco con respecto a cuáles son los verdaderos factores de riesgo. Mejor escuche lo que dicen las autoridades de los sistemas de salud del país en donde viva usted. Y mientras lo hace, recuerde que día a día, momento a momento, le sabemos más a esta enfermedad. Que día a día descubrimos o algún nuevo detalle de la proteína de pico o algún nuevo detalle de la información genética del virus o un nuevo detalle de la forma en la que afecta a la población. Y toda esa información, aunque parezca al principio poco útil, se va sumando, se va sumando hasta que de pronto nos encontramos con herramientas efectivas para luchar contra la enfermedad. De hecho, ya tenemos algunas de ellas. Y cada día tenemos más. Así que mientras tanto, conserve la calma y siga ayudando a los científicos respetando las medidas que ya conocemos. Uso de mascarilla, sana distancia, aislamiento social en la medida de lo posible. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. Gracias.